La crisis en el centro de menores infractores renaciendo en Támara continúa. Un nuevo intento de reyerta terminó en la fuga de 33 internos, confirmó el director del Instituto Nacional de Menores Infractores, Inami Felipe Morales, quien además confirmó que algunos de ellos fueron recapturados. Tentativa de evasión que gracias a la intervención de nuestro personal no degeneró en nueva riña tumultuaria, pero se salieron del centro 33 jóvenes, de los cuales muchos ya han sido recapturados a esta hora y quedaron ahí en la zona. Al director del Inami al parecer se le agotó la paciencia y hoy apuntó hacia las fuerzas del orden a quien responsabiliza de dejarlos solos. Es que por razones que desconocemos, la Policía Nacional, que es la encargada del segundo anillo de seguridad, en este momento solamente tenía un tan solo elemento. Y el tercer anillo de seguridad que lo tiene a su cargo, Fusina, también estaba totalmente abandonado en los puestos de vigilancia. Eso implica que se nos ha dejado solos. Sin embargo, desde la institución policial se defienden y aseguran que el número de agentes en el segundo anillo de seguridad del centro depende de las solicitudes de las autoridades responsables de Renaciendo. Nosotros sí estamos brindando la seguridad. Si hay menor seguridad es ahí donde se debe dar un trabajo constituido, donde ellos mediante un escrito deben de notificar a las máximas autoridades que necesitan más apoyo de agentes policiales en esta zona. Es la segunda crisis en menos de 15 días en este centro de menores en Támara. A comienzos de este mes hubo tres fallecidos y varios heridos producto de un enfrentamiento.